Muy buenas incorporaciones y aquí vamos con Fire Emblem 7, Blazing Swords y vamos a entrar en el capítulo 23X Genesis. Antes de empezar recordaros que necesitabais pasaros el capítulo 23 primero reclutando a Hokeye que se hacía hablando con Héctor en este modo, en la historia de Heligwood tendréis que hablarle con Heligwood y haciendo 700 puntos de experiencia ¿vale? Si no habéis hecho 700 puntos de experiencia en ese capítulo estáis jodidos. Lo mejor para ello llevar a Ninian ¿vale? que Ninian cada vez que hace un baile son 10 experiencias así que tardaréis un poquito pero bueno yo lo que tuve que hacer fue tanquear como sabéis tanquear y conseguir experiencia tanqueando porque a Ninian ya lo había subido a nivel 20. Un poco más por ese momento ahora vamos al 23X que es un capítulo bastante jodido porque tenemos que cargarnos a Kishuna en dos en seis turnos creo que era después os lo puedo decir ahora pero un momento básicamente lo que he tenido que usar con Kishuna es exploitear hasta que con el arco asesino de Will lo mataba a través del muro porque encima de esto se mueve y ahora lo veréis ¿vale? voy a mirar una cosa en plan aquí HM Kishuna se va al final del turno 5 que no lo ataques y todas las paredes se rompen y aparece se van los se van los guardas que tiene alrededor suyo de algo veréis no vamos a conseguir mucha experiencia pero aquí hay muchas unidades promocionadas y es un sitio muy duro para combatir os lo aviso desde ya vamos al lío veamos la escena y bueno capítulo 23X nuestra génesis ya vimos que nos habíamos caído a una zona del desierto desde el desierto pero bueno yo te bautizo Kishuna eres la única morfa a la que he dotado de emociones ¿esto lo vimos? recuerdo que este capítulo también está en la de Hollywood pero no me acuerdo de esto no será suficiente referirse a ti con un número se dice que el hombre fue hecho por las manos de los dioses si es así dado que tú has sido hecha por mis manos y que gracias a mí has adquirido vida ¿qué somos pues? ¿en qué nos convierte esto? ¿qué albergas en tu corazón el cual yo te he dado? ¿qué es lo que crees Kishuna? no habla tío este hombre no habla nunca bueno aquí está Penty Mills ay 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 menudo cabezazo me he dado ¡Elly Goodwin! ¿dónde estáis? hola ¿estáis despiertos? ¿estáis bien? tú, tú eres el amigo de Hokeye ah me acuerdo que se separaron ¿no? cayeron Link y Eligold por un lado y Héctor por otro ¿de dónde diantres estamos? lo ignoro ¿eh? ¿no lo sabes? vaya lugar es horrible causa desasosiego mi amo no me habló nunca de nada semejante ah no Héctor que bien que sigas vivo ¿dónde están los demás? aquí cerca no los veo pero lo siento así que tienen que estar bien perfecto ¿sabéis dónde estamos? ¿cómo saldremos de aquí? no me digas nunca había visto un lugar semejante hay algo raro aquí lo siento en el ambiente si es cierto cuesta respirar conozco esta sensación la he experimentado antes en Valor ¿en la isla del terror? fue en las ruinas cerca de la puerta del dragón aquella sensación irritante que los llevó por el mal camino luego nadie fue capaz de usar la magia bueno ¿no suena eso como un... como un seño mágico? ¿qué es eso? no sé cómo explicarlo exactamente es alguien cuya presencia anula cualquier magia ¿por qué iba a estar aquí alguien así? ¿por qué ahora? ni idea solo sé que nos vigilan uy 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 ¿algo pasa? ha llamado a sus amigos son muy... poderosos ¿los ha convolgado aquí? empiezo a pensar que el seño mágico creó este lugar si lo matamos podremos salir quizá pues no hay de qué preocuparse ya tenemos a alguien a quien cerrar yo lucharé ven tú quédate aquí y defienda al resto entendido elija a los que nos acompañarán y me elige bien bueno ya lo he elegido load load 23x antes del 23x antes de la batalla esto como siempre está muteado bueno si gano tiempo yo eso también ¿sabes? pero me los puedo preparar antes lo cual está muy bien a ver yo he llevado todas estas unidades no llevaría a oswin ¿vale? yo en mi save que vaya si me matan y no puedo hacérmelo yo voy a cargar el save de otra forma me maten o no yo no llevaría a Owen porque son todos unidades de larga distancia que hacen muchísimo daño por magia y oswin es muy débil contra las magias ¿vale? la resistencia mágica es la R.E.S. que es lo que está bajo de defensa es la resistencia mágica y no es muy bueno por ejemplo Florida es mucho mejor para esta zona yo llovería a Florida antes de que a oswin llevaba a oswin para que subiera de nivel pero al final no puedo hacer nada con él bueno aquí te atacan todos a larga distancia o prácticamente todos este por ejemplo ¿no? este tampoco este tampoco vale están todos dentro del área ¿no? rayos divino a ver todos los que veáis con poquitas cargas es que son a distancia ¿vale? por ejemplo este creo que tiene rayos también este nada este tiene silenciar cuidado hay uno que tenía dormir uff después aparece por aquí por los refuerzos uno que tiene en Berserker lo cual aquí está el de Berserker de hecho es esterol que yo he dicho y purificador que ataca desde la distancia eclipse que ataca desde la distancia tengo que subir el vídeo eh vale voy a parar lo siento porque me han interrumpido así que ahora vuelvo vale perdona del corte bueno estábamos aquí simplemente vamos está enseñando aquí un poquito después salen un montón de unidades con magias que se pueden coger así que yo que sé hay algunas cosas que lo mismo os interesan llaves de la puerta sobre todo para poder abrirlas pero la mejor forma de cargarse aquí es una a través de las paredes porque en este modo se mueve lo cual lo hace una putada consejo aquí hay un muro vale que no sale pero aquí hay un muro y vais a ir yo aconsejaría que pusierais unidades a distancia por aquí solo unidades que pueden atacar a distancia Héctor va a estar un poquito atrás en este episodio porque no aguanta nada a este tipo de enemigos también es como oscubis básicamente y bueno Hawkeye igual creo no Hawkeye sí que aguanta bastante lol Priscila aguanta que te cagas Lohwen no aguanta mucho lo cual puede ser complicado Raven también creo que me lo mataron más de una vez y de hecho no creo que ni llevaba solo a un mago pero lo mismo quitar a Lohwen y poner a alguien que tenga más resistencia estaría mejor por ejemplo lo mismo es mejor idea poner a Erke en este episodio en vez de a Lohwen ya subiremos en el siguiente episodio hay otra vez hay otra vez circo que es el último circo del juego por cierto me equivoqué en el episodio 21 no era ese el último sino el del capítulo 24 ahora del 24 hasta el 31 hay otro pero solo podemos estar 5 turnos lastimosamente pero bueno eso me dio mucho coraje no solo porque lo tienes ahí todo el tiempo que quieras para provisionarte y todas esas cosas y para hacer los apoyos y tal y cual pero bueno supongo que es por la dificultad si le vean mucho el juego se va al carajo ya lo veis ya lo está diciendo pero bueno vamos a llevar a Erke y bueno si tengo que cargar uno de mis saves ya sabéis que eso va a cambiar la cosa adelante cuanto antes acabemos con esa bestia antes nos iremos eso es lo que decía que diantres de Shell nos vigila desde alguna parte pues que bien me oyes canalla no te muevas voy por ti señor no debéis volver todos vivos ante mi amo si la necesitáis os prestaré mi fuerza ok compañero vale 30 y 30 que le quita la pared vale arco de hierro no puedo atacarme porque está en la zona de nulidad mágica lo cual perfecto voy a llevar la llave por si acaso vamos a tope abre por ahí perfecto lo malo que ahora mismo es bastante útil es 48% no debería ni de darme me dará perfecto y bueno ahora lo malo es que el bicho este Kishuna se va a mover de forma que me van a poder atacar lo cual lo va a hacer bastante complicado no sé si moverme mucho con Serra porque desde ahí podríamos curar perfectamente con Physic y poco más vamos a intentar veis ahí se ha movido Kishuna Abbang por Raven 45% de van a por Merlimus lo han dejado uno de vida lol vale abre la puerta vamos a cargarnos aquel antes de que sea demasiado tarde 22% perfecto no es una mala unidad hockeye voy a colar para que no lo maten y vamos a ir por aquí recordad que tenéis 5 turnos dos por el segundo vamos a curar aunque le haya quitado muy poquito de por si acaso cortamos eso utiliza la espada tío le quita dos como veis y 29% de dar es bastante malo vale dejamos eso ahí ahí Kishura se los pone a tiro y ahora es cuando como me ha atacado ese tío Héctor es muy vulnerable ya os lo he dicho curamos desde aquí debería de irme con Héctor pero también podría matar a éste y ver si aguanto perfecto otra llave de la puerta las puertas se abrirán todas ahora lo malo no vamos a poder conseguir la experiencia de esos tíos no vamos a atacar a Kishura desde aquí porque nada más que lo ataquemos una vez se va ya creo que lo sabíais vale este tira un resplandor así que me da igual o por aquí y ahora vamos a ver vamos a seguir un poquito por aquí que ahí podemos hacer magias abrimos esta puerta atacamos al de los rayitos rayos lo malo que tiene es que a una distancia mala para ellos no los pueden atacar vale vamos a poner Héctor otra vez quita mucho tío vamos a poner 23% lo que me de perfecto vale voy a hacer aquí un quiz save y aún así seguiría por la partida que tengo de estos por cierto aquí hay dos cofres no os lo he dicho antes creo que hay un berserker un ajo de plata y un libro secreto el libro secreto lo mismo sería interesante pero yo no he conseguido ninguno en mi partida y en esta tampoco lo vamos a conseguir porque no llevamos a ningún ladrón vamos a conseguir solo los objetos que dejan caer a matar que son arcos de plata hachas de plata lanza de plata espada de plata creo que esos son de estos no sé si son de estos o no no lo sé pero lo que sí conseguiremos va a ser un airfire un resplandor un asferatu y un recuperar eso sí lo vamos a conseguir bueno aquí llega la hora verdad vamos a hacer bueno da igual si no ahora os enseño mis saves aquí el objetivo es andarle con el asco asesino y hacerle un crítico como acaba de hacer el porcentaje de críticos de uno de tres así que tampoco tardaréis mucho desaparecen todas esas desaparece el campo aparecen refuerzos se quitan todas las barreras y eso estos son estos 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 son los que yo voy a recuperar el fire el resplandor y el resplandor mi consejo ahora mismo es que vayas a tope a por los que atacan de lejos como estos dos que atacan de lejos y son un coñazo bueno este no es uno de los que atacan de lejos y desde aquí puedo matar a nuestros compañeros vale crítico vale dale fuego a merlinus lo que deberíamos de hacer es mandar a esta a ver por saco movernos con ella curar ya que estamos movernos con jokeye también si estaría bien lo probamos hacia allí y bueno vale van a por él a por él a por ella no muy bien esto es lo que esto es lo malo vale dos eclipses 25% de golpe 12% de daño vale no me da era algo normal que no me diera otro eclipse 12% de daño 25% 38% de daño berserker 38% de golpear dormir 21% estamos teniendo suerte 0% de daño y crítico ah creí que era un crítico está muy guapa la animación de Priscila mira ese sí es un crítico es raro no cambia la imagen del crítico me parece muy raro a ver vamos a intentar cargarnos a esta pero a lo largo con la unidad promocional es una bestialidad es que es una bestialidad nenas mirad lo que la ha quitado que la ha quitado 20 de vida es que otra unidad moriría 55% cuidado que se cura no me acordaba que se curaba coño bueno osferatu vamos a curar a Erk y desde aquí dale un hacha de mano que lo mate desde aquí a ese la ha matado porque la da un crítico realmente mira se va a quedar a uno tío se va a quedar a uno dormido vale muere criticazo en tu cara el fire trueno y trueno y crítico que te llevas para tu casa y aumentamos el nivel de la anima está bastante bien 0% de golpe así que no no os preocupéis 0% de golpe vale no corre corre como un campo ¿o que ella llega? sí subimos de nivel Pues vale. Pues vámonos. Aunque aquí no hemos metido en un callejón sin salida. Con estos. A ver que hace. A ver que hace Erk. Que asquerosidad. A ver que os parió, hijos de puta. Si, ahora que hago. Buah. Tengo un lío gordo. 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 Ahora. ¿Qué hago? ¿Tiro todas mis armas? Lo voy a meter ahí. A ver. ¿Qué pasa? Uff. Uff. Menos mal. Bueno, pues nada. Ya hemos ganado. Nos quedamos con... Creo que nos lo mataba. Menos mal que le ha dado a un crítico. Bueno, pues ya está. Al final no me ha hecho falta ni el save. Pero... Lo seguiré... Lo usaré más de estas formas. Da igual. Es una tontería bastante grande. El aire. Vuelva a ser normal. Ya no hay sello mágico. No entiendo nada. ¿Qué es eso? No parece humano, pero... En este mundo hay misterios que exceden nuestra capacidad de comprensión. Vamos, salgamos de aquí. Nos espera una leyenda viviente. Hija de... ¿Eh? Sé fuerte. Oh... Mmm... Mmm... Bueno... Los he traído. Bienvenidos, hijos de Roland. Venimos delicia, viejo. ¿Entiendes? ¿Qué quieres decir? Creo que lo entiendo. Hace miles de años, hombres y dragones lucharon en este continente. Sí, ganó el hombre y los dragones huyeron de este mundo. Exactamente. Hombres contra dragones, la guerra que llamamos la batida. Y supongo que conoceréis a los 8 leyendas, los héroes de la victoria. Sí, hemos oído historias de las 8 leyendas. Yo provengo de Sakai, así que conozco la de Hanon el jinete. Sakai es la patria de Hanon. Nuestro país, Licia, fue fundado por el héroe Roland. Por eso nos has llamado hijos de Roland, ¿no es así? Exactamente, hija de Hanon y Roland. Porque... Porque su padre es Sakaeño. Y su madre es Liciana. ¿Quién eres tú? Me llamo Azos. Muchos me llaman solo Archisabio. ¿Azos? No puede ser. ¿Qué? ¿Cómo? El Archisabio Azos era una de las 8 leyendas. Si fueras él en verdad, viejo, tendrías más de mil años. La vida está llena de misterios. En cuanto resuelves uno, surge otro nuevo. Antes de darme cuenta, me distancio de mis compañeros. El hambre no conoce vínculos. Mil años, es mucho tiempo. Pero gracias a esa longevidad nos hemos conocido hoy. La leyenda viviente, ahora lo entiendo. Estáis aquí porque queréis detener a Nergal, ¿no? Sí, ¿tienes noticias del Marqués de Ositia? No. Estoy al tanto de casi todo lo que sucede en el continente. No obstante, no basta conocimiento para impedir un desastre. Nils dijo algo semejante antes. Gracias a mi poder, presiento el peligro. Pero no puedo hacer nada para evitarlo. Nils, uno de los hijos de los niños del destino. Está con nosotros, pero se ha quedado fuera mirando algo. Seguro que algo me detuvo. Hablemos de Nergal, ¿cómo podemos detenerle? Sí, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué saberes, atesoras? Vuestro enemigo es como yo. Ya no es humano. Será difícil acabar con él por los procedimientos habituales. Posee un poder enorme. Su fuerza infinita emana de una magia prohibida muy antigua. Para vencerlo, necesitaréis algo que esté a la altura. ¿Qué quieres decir? Mientras descanse, deberéis buscar un poder que le haga frente. ¿Qué es? ¡Haremos lo que sea! Será más difícil de lo que os pensáis. Os esperan pruebas difíciles. Y mucha desesperación. Puede que os arrepintáis. ¿Seguiréis hasta el final, muchachos? Nuestra voluntad es firme. Es un viaje para el que no hay vuelta atrás. ¡Eso lo sabíamos desde el principio! Superaremos cualquier reto, ya lo verás. Juntos somos más fuertes. Muy bien, os diré qué debéis hacer. ¿Habéis entendido lo que habéis oído? Sí. Debemos buscar el santuario de los sellos de Viran. Llevaos a Hukkeye, os vendrá bien. Gracias. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer, Pent y Luis? Nergal, un mago que incluso te iguala al alazos. Y el retorno de los dragones es una buena historia. Siento no haber hecho antes las presentaciones. Me llamo Pent, Conde de Reglai de Truria. Esta es Luis, mi esposa. Encantada de conoceros. ¿Conde Reglai? ¿Eres el Conde Reglai? ¿Quién? ¿Es alguien destacado? Sí, desciende de la casta más importante de Truria. Se le conoce como el General Mago. ¿Qué os ha traído a este lugar? El sucesor de Viran pronto celebrará su ceremonia de madurez. Pent y Luis serán diputados de Truria. Pent dijo que iba siendo hora de buscar un artefacto mágico que se creía perdido en este desierto desde hace mucho. ¿Habéis llegado poco después que yo? Quizá os haya guiado algo. Legándonos a la voluntad del destino, mi mujer y yo querríamos acompañaros si es posible. Sí, por supuesto. No hay problema, ¿no, Heligood? ¿Vas a enviar noticias a tus compatriotas sobre tu empresa? No hay razón para ello. Y si lo haciéramos, ¿quién nos creería? Además, no es extraño que nos asentemos largos períodos. No creo que nadie se sorprenda de nuestra ausencia, ¿no, querida? Jeje, pues no me parece. No como cierto noble del que hemos oído hablar. ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! En cualquier caso, estamos encantados de conocerte. Gracias. No hay mucho tiempo. Los enviaré, Alicia. A Hawkeye. Reúne a todos en el patio. Tú eres Sheanor, ¿no? El destino te reserva un papel curioso en este asunto. Sobre tus hombros llevas una gran responsabilidad. Toma esto. Potencia las capacidades naturales innatas a cada uno. Dáselo a quien creas que más le va a servir. No lo desperdicies reservándolo a toda costa. Úsalo. Bueno, el G de AFA se lo he puesto esta vez a... Se lo he puesto esta vez a... Ah, me saldrá. A HEATH, ¿vale? Porque como es el nuevo, y lo quiero aumentar también porque es una buena unidad, pues... Con eso va a ser mejor unidad aún. ¡Ya estamos todos! Básicamente, el G de AFA lo que hace es que suba más parámetros cuando suba a nivel. Lo cual es una barbaridad. ¡Gracias! El Igu, tu región es la más próxima a Viral, ¿no? Sí, la frontera está en las montañas. Muy bien, por favor, piensa en un bello y amplio lugar de Ferae. Luego piensa en el nombre de una persona que puedes encontrar allí. Sí. Hijos de Roland, es hora de la despedida. Debéis encontrar el Santuario de los Sellos. Allí, las puertas de vuestro destino se abrirán de par en par. Ferae. Querido, no me creo que te hayas ido. Cada vez que cierro los ojos te veo a mi lado. Me persigue tu recuerdo y me desborda la tristeza. Elbert, si puedes oírme, escucha mi oración. Por favor, cuida de nuestro hijo. Madre. ¿Cómo? El Igu, ¿dónde? ¿Dónde estás? Madre, estoy en casa, he vuelto. Ah, El Igu, ¿eres tú? ¿Cómo puede ser? Me he asustado. Perdóname, madre, el archisabio nos envió. Pareces cansado, ¿estás más delgado? Oh, acércate y déjame verte la cara. Madre, padre... Me han hablado de su valentía posterera. Aunque se haya ido, siempre será la luz de mi vida. Lo sé. Vamos, tratemos a nuestros huéspedes como se merecen. Parece que todos necesitáis descansar. Lo siento, madre. Debemos partir enseguida. Ya lo sé. Pero una noche solo te pido eso. El Igu, solo una noche aquí. Madre... No va a pasar nada por una noche. ¿Quién sabe cuándo volveremos por aquí? Sí, no perdemos nada y estoy agotada. Héctor, Lin, gracias. Oye, Xehanort, ¿sigues despierto? Xehanort, te debo disculpas. ¿Eh? Sí, hombre. Cuando nos conocimos, dudé de tu capacidad y dije cosas que... Estaba equivocado. Ya sabes de qué somos capaces cada uno. Y nos diriges de acuerdo con ello. Gracias a ti hemos ganado nuestras batallas hasta ahora. Xehanort, eres un estratega imponente. ¿Cómo? He dicho algo extraño. ¿Por qué todo el mundo cree que voy a ser desagradable? Bueno, el caso es que cuento contigo. Ja. Bueno y corpelios, aquí se acaba esta parte. No hay apoyos porque no hemos conseguido ni a Farina, ni a Karel, ni a Harken. Así que poco más. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. ¿Qué?